... Les tenemos que comunicar que en San Esteban hay una asamblea por parte de los empleados de la municipalidad que representan al SOEM, que es el sindicato justamente que defiende a los empleados municipales, reclamando por temas de higiene, seguridad, aseguran de que el Intendente de Lorenzi no los atiende desde hace mucho tiempo y es por ello que ya están tomando esta medida desde hace varios días, desde mitad de semana pasada al punto de hoy que también han estado reclamando en el cruce de la Ruta 38. Hay una gacetita de prensa justamente de ellos donde dice que después de una asamblea directiva del día 3 de marzo, del día viernes, decidieron intensificar los reclamos por la falta de cumplimiento del Intendente de Lorenzi. El silencio desde el Ejecutivo, la negativa a dialogar con el sindicato que nuclea a la mayoría de los trabajadores y la inminente práctica desleal que ejerce el Intendente ha hecho que los trabajadores tomen la decisión de recrudecer la protesta pensando en un posible acampe en los próximos días. Bueno, es una información y ya nos hemos puesto en comunicación con esta gente que defiende justamente a los trabajadores de la Municipalidad de San Esteban y tal vez mañana estemos junto a ellos si persisten con esta idea de asamblea y medida de fuerza en esa localidad. Vamos a continuar un poco de actividad recreativa, espectáculos que han pasado en este fin de semana en la cumbre. La actuación de Magui Olave que se presentó acá en nuestra localidad luego de casi tres años estuvo tarde, tarde subió al escenario de la biblioteca del Club Deportivo de la Cumbre después de las dos y media de la mañana del día viernes. Ahí estuvimos con nuestras cámaras, le presentamos este video. A ver. ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos más filmado, lo dejaremos para otro momento. Magui Olave se presentó en la Biblioteca del Club Deportivo de la Cumbre. Bastante gente, no estuvo colmado, no estuvo lleno, pero más de un 60% ocupada en las instalaciones de la biblioteca. Bueno, bien, un espectáculo musical, muchos reclamaban por ello y allí lo tuvieron. Esto fue un emprendimiento particular que lo trajo este espectáculo de Magui Olave, una de las cantantes cuarteteras de nuestra provincia de Córdoba. Bueno, le digo dos cositas. Una que ya hay una alerta meteorológica, por supuesto, ya lo estuvimos comentando. En gran parte de la provincia de Córdoba puede también ocupar a esta parte del Valle de Punilla y algunas pueden ser localmente fuertes o severas. Y se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y... Entre 30 y 60 milímetros. Así que, bueno, hay que estar atentos a estos anuncios que justamente brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Algunos pueden ser, como les digo, acá entre la medianoche aproximadamente, una tormenta que se va a repetir en los próximos días. Esperemos que acá venga tranquila, pero sí, por supuesto, que traiga agua, lluvia. Y también les cuento que hoy continúa la final de la fecha número 6 de la Liga Profesional de Fútbol. Lástima lo que está ayer, anoche perdió 2 a 1 acá en el Kempes, un Kempes que estuvo colmado de tallarines. Perdió contra Bel en un lindo partido. Y hoy continúa la tarde, creo que juega Begrano, un partido en Arsenal, allá en Zalandí. Y lo más importante, Boca esta noche, contra Defensa y Justicia. Y por último les cuento, lo que ya les estuve comentando en un principio, en cuanto a la parte política, es importante que usted, vecino de la cumbre, asista, en este caso, a los discursos de los intendentes de turno. En esta oportunidad, el intendente Ovelar va a brindar su discurso en el acto de apertura de sesiones del Consejo Deliberante. Hoy a las 19 en la Sala Carafa de nuestra localidad. Terminamos por hoy, mañana mucho más, en esto que se llama La Actualidad. La Actualidad